No sé si viste el lío que se armó en los Oscars con Will Smith. ¿Lo viste eso? Comúnmente, dentro de no todas las comunidades cristianas evangélicas, pero sí creo que en la gran mayoría se suele promover un tipo de mensaje pacifista, donde de una u otra manera el cristiano está obligado a ser un tipo pacifista, que pese a cualquier tipo de circunstancia en la que se pueda encontrar el tipo, no puede reaccionar de forma violenta, no puede utilizar la fuerza para evitar que se le haga un daño o que se le haga un daño a un tercero, siendo este un inocente o cosas por el estilo. Entonces el día de ayer veíamos un video de Will Smith en donde en los Oscars había un muchacho que estaba haciendo una especie de mini stand-up, haciendo chistes, bromas y demás, y utilizó a la esposa de Will Smith y una enfermedad que ella tiene, en la que se le cae el pelo, por eso es que está calva, para hacer un chiste, ¿no? Y Will Smith se levantó del asiento en donde estaba, se fue hasta el escenario, todo esto en vivo, y le metió un tortazo que papá, o sea, primero que, lo que debo decir, fue rapidísimo, lo tenés que ver a ese video, o sea, le mete una piña, pero que es rapidísimo, ¿no? Es muy bueno, parece, peleando Will Smith. La cuestión es de que, bueno, estallaron las redes sociales con respecto a el caso del cristianismo, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros estamos llamados a ser, o qué es lo que quiere decir el tema de ser pacificadores? ¿Estamos llamados a ser pacifistas? ¿En ningún tipo de circunstancias debemos de reaccionar de forma violenta? ¿Debemos de someternos a todo tipo de agravio y cosas que se hagan tanto a nuestra persona como a terceros, o personas que están vinculadas afectivamente a nosotros? ¿Qué es lo que opinás al respecto? ¿Vos creés de que necesariamente en todo tipo de circunstancias nosotros debemos de tratar de no reaccionar? Buena pregunta. Justamente me estuve haciendo ese tipo de preguntas con el tema de la guerra también, ¿no? Ah, es cierto. Y creo que en parte sucede esto de ese mensaje que vos decís de que la antiviolencia antrocristianismo, como que no es posible la violencia, creo que parte de la idea de un mensaje parcializado, por ejemplo, de Jesús, ¿no? Si vamos a remitirnos a los evangelios, a lo que es la Biblia. Donde Jesús dice que no hay que poner la otra mejilla, o tratar de demostrar que el cristianismo, digamos, está en contra, por ejemplo, de la pena de muertos, de cualquier tipo de violencia, no hace ni siquiera justicia a los mismos textos de la Biblia, por ejemplo. Jesús le dice a los discípulos que lleven espada, por ejemplo. Muchos dicen que en el caso de cuando Jesús, por ejemplo, va y tira las mesas de los cambistas, que tiene una actitud ahí un poco violenta, ¿no? Muchos dicen que en realidad Jesús lo pudo hacer en ese lugar porque probablemente los discípulos de él estaban armados. Jesús también dice cuando, con el tema de Pilato, que si él quisiera traería una legión de ángeles para que lo defiendan. Y bueno, si vamos al Antiguo Testamento y si nos remitimos al Apocalipsis, el reino de Dios se instaura con violencia. O sea que, digamos, el cristianismo en el sentido estricto no es antiviolencia, ¿sí? O sea, tiene cierta faceta. Por ejemplo, en Apocalipsis dice que la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos. O sea, si eso no es violento, decime qué puede ser menos violento que eso, ¿no? Entonces, hay que tratar de medir esas cuestiones y no idealizar al cristianismo, ¿sí? No mirarlo de una manera solamente pacífica, sino que dar todo el mensaje completo. Hay que amar al enemigo, pero siempre también todo tiene que estar dentro de los marcos racionales, racionales, porque si viene un tipo a mí y me pone una piña que me desmaya y le digo, ya me puse de pie, poneme la otra y tirame otra vez. Nadie con dos dedos de frente va a hacer semejante cosa, ¿no? Obvio, obvio. Entonces, el cristianismo no es necesariamente antiviolento. Y ese es un mensaje que hay que revisarlo. Yo creo que no hace justicia a los textos bíblicos. Me llama la atención algo que, fuera de broma, nunca lo había visto de esta manera y ahora que lo mencionas me ayuda a pensarlo de manera distinta, ¿no? Y es esta declaración de Jesús a Pilato, ¿no? O sea, que hace referencia a la posibilidad de hacer un llamado a legiones de ángeles para que vengan a socorrerlo, a ayudarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Jesús no emite este llamado a las legiones de ángeles para que vengan a ayudarlo? La razón es que él tenía que ir a la cruz y sacrificarse por la salvación de la humanidad, ¿no? Pero si no fuese ese el caso, parece ser, si leemos entre líneas, que Jesús encuentra esa idea como aplicable, ¿no? O sea, si fuera otra la circunstancia, no dudes en que yo tengo legiones de ángeles que vendrían, y por medio de la fuerza, vendrían, entre comillas, ¿no? En mi ayuda, ¿no? Eso es interesante, te juro que nunca lo había visto de esa manera. Sí, sí, claro. Yo he visto ese tipo de discurso de un Jesús muy pacifista, muy tranquilo. Inclusive, no sé si recordás vos esa... uno de los primeros milagros que hace Jesús en el Evangelio de Marcos cuando va a sanar a un leproso. Y la mayoría, por ejemplo, de las versiones de la Biblia dicen que Jesús fue movido a compasión. Pero la Biblia de Jerusalén toma otra variante de otro manuscrito que dice que Jesús encolerizado lo reta. Y tengo entendido que esa es mejor traducción, ¿no? El hecho del enfado de Jesús. Claro, porque coincide con el contexto de que después, cuando lo despide, lo vuelve a reprender. O sea, Jesús era una persona que era firme de carácter y cuando se enojaba, se enojaba, ¿eh? O sea, entonces, evidentemente, esta idealización del cristianismo y de la persona de Jesús en su plano humano, no solamente que es ahora, sino que habrá trascendido también la antigüedad cuando no querían mostrar a un Jesús enfadado porque eso podría poner en crisis de alguna manera su divinidad o algo de eso. Así que es un tema interesante ese. Mirá lo que vos decís, ¿no? Recién deslizabas una idea que decís que, bueno, algunas personas sostienen y es el caso de la expulsión de los mercaderes en el templo donde Jesús, evidentemente, actúa de forma violenta, podríamos decir, ¿no? Hoy hablar de forma violenta como que te cataloga como un tipo de persona, ¿cómo decirlo? Mala, ¿no? Y cosas por el estilo, pero cualquier persona puede actar de forma violenta, violenta, perdón, por causas justas, ¿no? Puede ser movido por medio del deseo de justicia a actuar de forma violenta y eso creemos que está justificado. Ahora, vos decías, ¿no? Que probablemente Jesús actuó de esa manera dado que sus discípulos podrían haber estado armados, ¿no? Y esto a muchos puede resultarles como que llamativo, les puede hacer ruido como los discípulos de Jesús pudieron haber andado armados, ¿no? Y quiero leer un instante lo que dice Juan, capítulo 18, versículos 10 y 11 y dice lo siguiente. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, dice. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, aquí podemos ver de que Simón Pedro... Le quería cortar la cabeza en el medio, ¿eh? Le quería cortar la cabeza. Le erró. Le erró. Exactamente. Le erró. Entonces, acá vemos de que Pedro no es que toma la espada de algún soldado que estaba tratando de encarcelarlos o que Pedro tenía escondido en, no sé, en el aposento alto una espada y fue corriendo en el momento para ir a buscar armas. No, la tenía ahí, la portaba durante el momento en el que Jesús los manda a orar. Porque recordad que minutos antes, Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba orando solo en el Monte de los Olivos y le pidió a sus más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, que lo acompañasen en oración, en una de las escenas descritas, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Descritas de una forma extraordinaria por el Evangelio de Lucas donde dice que Jesús hasta sudó sangre por causa de lo que lo perturbaba la idea de aquello que iba a venir, ¿no? Entonces, uno de los momentos más dramáticos, emocionalmente hablando, en la vida de Jesús, en donde pide compañía espiritual a sus discípulos de mayor confianza, es en ese momento en donde el líder de esos discípulos tenía una espada lista para ser usada, ¿no? Porque ahí dice, desenvaina la espada. O sea, no es que tenía un cuchillito por si salía una picadita con Jesús. No, el flaco tenía armas para defenderse o defender a su maestro. Esto es interesante al menos, no sé si tenés algo para agregar. Por eso me parece bastante plausible lo que te decía, que cuando Jesús hace eso en el templo probablemente estaba con sus discípulos armados. Vos imaginate que el equivalente de eso sería que hoy vayas a la mezquita y empiezas a patear todo el comercio que tienen ahí. Los árabes te agarran y te cuelgan, digamos. Olvídate. Entonces, algo parecido habría pasado, esto yo lo leo en tu línea, porque no está en la Biblia, obviamente. Algo parecido hubiera pasado si los discípulos probablemente no habrían tenido ningún arma, lo habrían agarrado a Jesús, ahí nomás lo habrían querido liquidar, digamos. Yo creo que algo de eso hay, aunque no está en la Escritura. Pero bueno, a la Biblia hay que leerla también entre líneas y no tener tampoco lecturas idealistas tan inocentes de la Biblia. Hay que tratar de entender todo el contexto y preguntarse sobre cuestiones que también son importantes dentro de esos contextos. Te hago una pregunta que evidentemente no estás obligado a responderla porque esto es una charla casual, ¿no? Pero digo, a ver, entendiendo el contexto, porque es cierto, a la hora de interpretar la historia muchas veces idealizamos, ¿no? Y en ese idealismo que tenemos, en esa idea, en ese deseo de encontrar un tipo de personalidad en Cristo, terminamos agregando detalles al texto que el texto no dice, ¿no? Entonces me pregunto y digo, ¿en aquel entonces, en ese contexto, es descabellado pensar en un grupo de pacifistas comandados por un campesino de Galilea, ¿no? Y siendo un tipo de predicador de amor, tal y como pueden ser ahora estos tipos Claudio María Domínguez y cosas por el estilo, o para allá la cultura de aquel entonces, pese a las diferentes sectas judías que habían en aquel tiempo, es descabellado, es plausible esto. ¿Es descabellado o es plausible? Que pueda existir un grupo de pacifistas de la forma en la que muchas veces, desde mi punto de vista, mal idealizamos a Jesús y sus discípulos. Creo que no. Entre otras cosas porque, primero que en Galilea se sabe que era una zona bastante conflictiva y era plausible que la gente ande armada, sobre todo en la antigüedad, donde hacían grandes caminatas y que se tenían que cuidar de los bandidos, como en el caso de la parábola del samaritano, ¿no? En toda esa zona que, si uno estudia la geografía de eso, es de Rocosa, donde pueden alojarse bandidos. O sea, como que esa idea de que anda un maestro y los demás todos puro paz y amor, no creo que haya sido posible. Aunque en ese momento, digamos, los celotas no estaban, pero ya había grupos, ya había ciertas insurrecciones, aunque sea mínima, cuenta Flavio Josefo, y por ejemplo, y es probable que el nombre de Judas Iscariote signifique el que lleva la zica, ¿no? Como una especie de arma. Entonces, no veo plausible una especie así de todo amor y todo paz, digamos, no. Creo que ahí había que cuidarse. Esa discusión se da hoy en día en qué sentido. Es decir, ¿puede un cristiano... defender a su patria? ¿Por qué? Porque necesariamente va a tener que seguramente matar al otro. Entonces, ¿se puede hacer eso? ¿Puede defender uno su patria en un nacionalismo, en un patriotismo? Esa también es una pregunta actual y habría que contestarla. ¿Vos qué pensás de eso? Yo creo que sí. Creo que evidentemente... Porque si no, también si trasladamos ese ejemplo a las fuerzas... a las fuerzas policiales, por dar un ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Un cristiano puede ser parte de la policía, puede ser parte de cualquier fuerza de seguridad y demás? Y yo creo que sí. Evidentemente sí. Yo creo que la fuerza está para ser utilizada de forma racional, prudente, valiéndonos de ciertos valores y demás, pero está para ser usada porque evidentemente no todo el mundo por medio de la discusión, por medio del llamado a la reflexión, va a cambiar de actitud ni va a cambiar de manera de pensar. Hay personas a quienes vos no podés llamar a la razón porque no admiten cambiar de postura. Entonces, ¿qué haces con esa gente? Evidentemente, tenés que utilizar la fuerza para que no sean dañados terceros. Los cristianos, estamos justificados en ser parte de ese grupo de personas que utilizan la fuerza para no dañar a terceros y a mí me parece que sí, porque estamos también llamados a, pese a que lo estoy parafraseando, creo propiciar ese tipo de ayuda al prójimo, proteger al prójimo. Creo que es parte de los valores que como cristianos nosotros estamos obligados a sostener, defender. Por ende, me parece que en esto este tipo de oficios está incluido. No sé, ¿qué opinás vos? No, no, yo creo que sí que puede defender su patria porque hay que entender el contexto de las cosas, digamos, uno no es que es un asesino, sino es que uno está defendiendo su, que no lo invadan, digamos, todo tiene un contexto y ese contexto hay que respetarlo. Ahora la gente que dice, por ejemplo, como dice el evangelio, que hay que poner la otra mejilla, también hay que entender eso, digamos, ¿qué quiere decir poner la otra mejilla? En términos racionales hay que ver eso también, ¿no? Poner la otra mejilla también puede ser una forma simbólica de cuando alguien te insulta o te dice algo en contra de tu fe o en contra de tu persona donde vos tenés la posibilidad de decirlo, bueno, aceptarlo eso, aceptar que te insulten por Cristo, digamos, pero si viene un tipo a mí y me da un palazo en la cabeza, yo no le voy a poner la cabeza otra vez para que me dé otro palazo en la otra mejilla, eso sería irracional. También hay una cuestión acá interesante. Déjame, yo creo que hay un... Un segundo quería aclarar justamente eso o sumar, yo también lo veo de la misma manera, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual en ese pasaje Jesús llama a poner la otra mejilla? ¿Es contra las agresiones que se sufren de forma personal por broncas personales o es por una cuestión de fe en donde, bueno, nada, se ejercía cierta fuerza y por medio de ciertos tormentos se buscaba hacerle el mal a los cristianos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que el poner la otra mejilla es por un tema netamente de fe, no por una cuestión de, bueno, nada, de conflictos personales con otras personas que podemos llegar a tener.